Dice, dice, se los damos, se los damos, se los damos en 3, 2, 1, venga Equivocación papi, el resultado, soy lo mejor por lo que he demostrado Que seas local, yo soy como el mercado, porque soy local donde sea que estés parado, donde vas Papi, que me vas a contar, eres el SEGA, esto sirve para jugar Pero la experiencia y el talento te da más, lo que aprendieron jugando Halo son estrellas de Free Fire Mierda, a mi no me das cuenta, yo sé de lo bueno, desde que no lo ve Quiero un escenario, luego te suban a la banqueta, es poner a Kimbo arriba en la UFC Porque el vato va a perder, o a quien se piensa que me jode estando en tu ciudad Lo único bueno que tienes, tú en tu ciudad, es el Kruger, pero este güey, vende que lo nace pan O a su casa y a dormir, yo sé que este rapero no le jode a la live Por la experiencia de lo que tengo, por el nombre que he ganado, y por los resultados me miran arriba de ti Y mi ki, es como estar en un VIP, y tú pagas convivencias por el arid en la cena en donde estoy Y es la misma banqueta y sigue siendo la cena, eso sí es como un VIP Obviamente, como le pego bastardo, del Kruger, clonaz, el fan me está hablando Yo soy como el Kruger bastardo, a buenas músicas porque sueno marrano No lo sabe, no sabe, le pego, le rompo los dientes, ya sabe la clave Obviamente esto es la UFC, porque en este pentágono ya mate al alguien No le puedes pegar, no lo sé dónde va, no puedo ya rapear, es local Eres el mercado, es verdad, porque dentro de tu ciudad solo sabes baratear Obviamente llévele, llévele güerito, a 10 pesitos Quiere un poco de flow, se le invito, o quiere agua Me vieron que los bajones explícitos De los bajones, que jode, no puedes hacerlo, el tren con vagones Soy un buen borracho, no le entendiste, es el tren con vagones No le puedes pegar dentro del rap, ya se la pensó, ya no la quiere contestar El arid es el mejor, la verdad, cuando la S no la pueda arrastrar Vaca, 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 vaca ¿Sí? 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 Dime, dime, dime ¿Dime, dime, dime? ¿Le rodamos en tres, dos, uno? ¡Tiempo! Pero, pero bueno, pero, pero bueno Pero que la risa, ¿dónde se me va? Nah, no quiero que haya un Brain de doble Tempo Al parecer, el güey me lo pueda clavar Soy como Florencia, la madre de la enfermería No, 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 es que yo soy batto Soy el padre del rap Pura enfermería va, ¿dónde le puedes pegar? Regrésate a la primaria si la puedes terminar No te ríes, eso es cierto, eso lo quieres cuidar Y en el club de una pelea solo fuiste a decepcionar Vamos de bajada, la montaña rusa ya no va en picada El ringa del sureste, el camarada, si viene de rojo Las cosas no son muy claras Por el café no lo puede ver Ay si muchas barras lo puede ver Ay si el arit nunca tira nada básico Oye en Ampa cambia el gorro para que suenes clásico Y el otro pendejo todavía medita el postline Cállate a la verga puto, ponte a rapear Es constante de su crío, lo puedo notar Que pasa que al rato las hijas del sureste se la vayan a chupar No lo sé, no lo sé, no lo sé, pero mira que ya se me jode Padrino, cual repetida mi hermano En donde la escuchaste, mis videos aspirados Yo soy en el mercado, estoy barateando Porque de 10 en 10 ya le reventé el marrano Quería pinche respuestas, entonces se las doy En donde quiera papi, te juro soy constante Él es un barrano, aunque gordo estoy yo No importa la respuesta, el herrante se equivocó Pa' su casa lo voy a mandar temprano Porque hablas de raperos, que ni siquiera has topado Yo sé en donde están, con ellos voy a pistear Y no te sientas jota hasta caigarte en un stand Y no es que seas Iron Man, pero es que mi rap mata Hasta el capitán Pero hablando de eso, tú sí eres capitán Ellos confiaban en ti y te ganó la amistad Estoy cabrón papá A poco que estás, que me va a ganar Y si vuelvo al mismo tema, tú sí eres el capitán Yo le di lo que tiene en tu escudo, es de mi papá ¡Tiempo, tiempo! ¡Fuerte el ruido! ¡Se me están durmiendo! ¡Qué! ¡Cabrón! ¡Estás guay! ¡Ven su tiro! ¡Ven su tiro! ¡No me molestó el ruido! ¡Sóla era mami! ¡No me molestó el ruido! ¡Sóla era la cama! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos a Darín! ¡Fuerte el ruido! ¡Venga, venga!